Por octavo año consecutivo, el sábado 3 de diciembre se realizó la entrega de despensas y artículos de canasta básica a familias más necesitadas de la zona metropolitana de Detroit, Michigan. Desde temprano, personal de AT&T Pioneer llegaron a las instalaciones de Latino Press para bajar los alimentos desde sopa, aceite, mayonesa, puré de papa, mantequilla de maní, hasta verduras como ejote, jitomate y repollo. Para que esto llegara en buenas condiciones a las familias, se trabajó en equipo, pasando los alimentos de mano en mano a la mesa donde las personas beneficiadas llegaban a recibirlas. Elías Gutiérrez, director del periódico latino y organizador de este evento, agradece a todos los que colaboraron. Hola, soy Elías Gutiérrez, soy el director de Latino Press. Como ven, estamos en Pairo 2, Cáceres, una vez más de este año. En Pairo 2, nosotros los patrocinadores de este específico de hoy. Le agradezco a toda mi gente. También agradezco a toda la gente que viene y que nos felicita. Pero lo muy importante es, en esta etapa de fin de año, tenemos que ayudar. Y esta es la forma que hacemos. Latino Press es el único medio y aparte como protección que ayuda a la gente a tener la vida. Y esperamos que el año que viene, estamos juntos otra vez. Ok, que tengan una feliz Navidad y un próspero, un próspero, un próspero, un próspero año nuevo. Los agradecimientos también vienen de las familias beneficiadas que en esta ocasión van a poder llegar a su hogar con alimento a sus hijos. Todos estamos aquí recogiendo las despensas que nos están dando del periódico latino. He visto cómo ha sido este y me da mucho gusto saberlo, porque yo vi cuando empezó y que está ayudando a los demás sin fines de lucro. Y lo que les digo es gracias. Gracias por todo lo que hacen por todos. Sin hacer el bien, sin mirar a quién. Por eso está haciendo grande la persona que lo empezó. He visto cómo ha crecido y lo felicito porque está haciendo una gran labor. Con todos los que ayudaron hoy y los que donan comida y todo, en nombre de todos y la comunidad, muchas gracias. Le doy las gracias a Latino Press y a AT&T por la ayuda que nos están dando con los alimentos para nuestras familias. Para nuestras familias. Y es una gran cooperación. Muchas gracias. Creo que es algo maravilloso porque están compartiendo algo de lo que ellos tienen y nos dan un clarito de harina de lo que no tenemos. Y la verdad, pues, muy agradecida por las instituciones que nos ayudan a tener algo en estas fechas. Pues, le doy las gracias a Latino Press por hacer posible su regalo. Y muchas gracias a todas las instituciones y a las instituciones. Pues, muchas gracias a Diosito. Primeramente, pues, a las personas que están ayudando para este, llevar a nuestras mesas algo, algo que nos alegre la vida, el corazón. Gracias. Diane Pryor fue parte fundamental para que esto se realizara. Hola a todos, soy Diane de AT&T Pioneers y les quiero invitar a todos a nuestro anual give-away. Tenemos 150 familias que vienen a la línea y todavía tenemos más que give-away. Les quiero agradecerles por venir y les quiero agradecerles por participar y a todos los participantes de AT&T. ¡Feliz Navidad! ¿Puedes obtener estos? Adultos mayores, mujeres, madres solteras e inclusive una niña con dificultad de movimiento asistieron a esta entrega en donde más que una caja de comida se comparte el calor humano, la solidaridad y el compañerismo en tierras americanas. Para Latino Press, Sandra Hernández.